La licenciada María Alejandra de Dona, nutricionista, integrante del Departamento de Información Nutricional de Mastelone, porque lanzaron una campaña y capacitaron en algo nada menor que la celiaquía. Licenciada, ¿cómo le va, Sara? Y Tomás, te saluda en tercer tiempo. Un gusto, Sara, saludarte, ¿cómo estás? Bueno, perdón que te demoré ahí un chiquitín del otro lado del teléfono, pero bueno, estaba terminando de poner en contexto lo que está pasando con el tema de la situación del gas en la Argentina. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, ¿qué es hablar de celiaquía hoy, en este momento? Porque, qué sé yo, no sé, hace mucho tiempo atrás no se hablaba de eso. El otro día me decía una amiga que, por ejemplo, en el colegio hay protocolos para los cumpleaños. Digo, ¿cómo protocolos? Sí, protocolos de salud. Me están invitando a un evento para el Día del Periodista y me preguntan, Sara, ¿tenés algún tipo de dificultad alimenticia? ¿No sucedía eso? ¿O estoy equivocada, licenciada? No, no sucedía. Está totalmente correcta en tu explicación. La verdad es que cada vez más está tomando difusión y conciencia, digamos, de esta enfermedad. Y como vos decís, digamos, hay leyes que amparan, digamos, la enfermedad celíaca y también hay, digamos, nosotros como industria, asociaciones, muchos interesados en difundir y en hablar, porque hay mucha gente todavía sin diagnóstico. Entonces es muy importante, por eso nuestra jornada se llamó Hablemos de Celiaquía, Derribemos Mitos, porque hay que saber que hay, no lo tradicional, que quizás antes se conocía, bueno, un nene chiquito con una panza hinchada, una baja talla, ese era solo el celíaco. Hoy la enfermedad celíaca es una enfermedad crónica multisistémica, o sea, que afecta a diferentes órganos. Y los síntomas son tan variados, desde a lo mejor un trastorno ginecológico, osteoporosis, anemia que no recupera, que por más de que uno haga tratamiento no se cura. Todos esos signos y síntomas tienen que ser, digamos, llamados de atención para la persona y para los profesionales de la salud que cada vez se están capacitando más en poder recuperar estos síntomas y pedir un simple laboratorio. O sea, con eso solo alcanza para poder llegar al diagnóstico. ¿Por qué una empresa como Mastelone decide trabajar en esta educación de nutrición, de ver cómo tenemos que alimentarnos, de qué manera? Nosotros tenemos el Departamento de Información Nutricional desde hace casi 30 años formado, y bueno, parte de nuestra misión es esto, es acompañar, digamos, en campañas de educación alimentaria, en difusión de temas de nutrición. Y en el año 2022 sellamos una alianza con la Asociación Celíaca Argentina, que es la asociación más importante del país, para trabajar juntos en esto, en la difusión. Nuestro porfolio, el porfolio Mastelone es 100% libre de gluten. Y eso hace que un celíaco en Buenos Aires, un celíaco en Salta, en la Patagonia, pueda acceder, digamos, a productos, alimentos necesarios, esenciales, que aportan un montón de nutrientes y que son libres de gluten y pueden ser consumidos con tranquilidad. Acá hay un detalle, ¿no?, que sería importante, si podés, darnos un panorama. Hay veces que hay determinados alimentos que cuando tienen un determinado, una determinada característica o especificación son más caros. ¿Sucede esto con Mastelone? No. No. Ah, bien. No, no, no. Los productos son todos libres de gluten por una decisión de la empresa, digamos, de tener esta certificación que lo consideramos importante, digamos. No es que eso varía en lo que es el precio del producto. Y en el caso de, por ejemplo, voy a preguntar algo que me llama mucho la atención, que me contaba justamente esta amiga, que ahora hay protocolos de salud en los cumpleaños. ¿Cómo se hace para que un niño o para que un cumpleaños tenga estos principios y estos cuidados? En realidad, lo que se está haciendo es llamar más la atención sobre la contaminación cruzada, ¿no? ¿Cómo sería esto? El celíaco no, digamos, lo que lo daña, lo que daña a sus intestinos es la ingestión del gluten, que es lo que normalmente se llama gluten, pero son prolaminas, son unas proteínas que están en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Que, obviamente, un pan, no sé, una harina, uno directamente eso lo reconoce, pero también el gluten puede estar oculto en los alimentos, por eso es muy importante que todos los productos industrializados tengan, digamos, esta certificación como libres de gluten, ¿no? Porque si no, una pequeña ingesta va dañando el intestino, por ahí la persona no tiene síntomas, pero a largo plazo aparecen las consecuencias. Entonces, lo que se trabaja, digamos, esto que vos decís de los protocolos y, digamos, también en los restaurantes, en los bares, hay que tener mucho cuidado al realizar las preparaciones para evitar que haya contaminación de gluten en alimentos que serían aptos para ser consumidos por personas celíacas. Entonces, hay que elaborarlos primero, hay que tener, por ejemplo, cuidado, no sé si uso un horno, ponerlo en el estante de arriba, de ponerle un papel aluminio, de, no sé, usar un aceite nuevo para freír, si son papas fritas, por ejemplo. Pero bueno, cada vez más hay conciencia, hay regulaciones, que es lo más importante, hay una norma que dice que tienen cómo llevar adelante todos estos cuidados para que la persona celíaca pueda consumirlos con la tranquilidad suficiente, ¿no? De que no le va a dañar, no le va a hacer daño. Y tenemos, por ejemplo, la certeza de que en realidad con tratamiento y con una determinada alimentación hay una vida absolutamente cotidiana o tiene que andar alguien continuamente con un tapercito encima. No, mirá, el tratamiento, el único tratamiento que existe es la dieta libre de gluten, ¿sí? Eso es 100% así, pero como bien decís, por ahí en un tiempo anterior era la gente que iba con el tupper y, bueno, era como el diferente, el que comía raro. Y ahora hay cada vez más opciones, digamos, de inclusiones, de diferentes preparaciones que se pueden elaborar sin gluten, mucha más difusión. Nosotros, por ejemplo, en nuestro sitio tenemos un sitio que se llama Leche y Nutrición. Tenemos varios recetarios que la gente pueda descargar en forma gratuita para realizar preparaciones sin gluten, simplemente es esto, es tener los cuidados de que si voy a utilizar otros productos que podrían llegar a tener gluten por forma de contaminación, tienen que estar certificados, tienen que estar en el listado de ANMAS, de que son alimentos libres de gluten. Y después los cuidados normales al cocinar, higiene de las mesadas y, bueno, en algunos utensilios usarlos preferentemente y exclusivamente para estas preparaciones, ¿no? Que son los más difíciles para limpiar. Impecable, impecable. Licenciada, si por ejemplo no nos dimos cuenta, transitamos la vida y de pronto el otro día me decía una colega que la encontré en un evento, bueno, que se enteró que era celíaca y a los 50 años. No, difícil esa parte. Es difícil, ¿no es cierto? Esto se sorprendió porque la estaban tratando por colon irritable y de pronto comenzó a hacer de nada, otros tipos de tratamiento y otros tipos de averiguaciones y se encontró con esto. ¿Sucede habitualmente? Sí, 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 por eso que te decía, digamos, de que hay mucho, es como pensarlo como un iceberg. O sea, vos ves la punta de los diagnosticados, pero por debajo hay un montón de gente que por ahí tiene la enfermedad pero no está aún diagnosticada. Entonces por eso es muy importante hablar. Esto que le pasaba, digamos, a tu colega de un colon irritable que es una enfermedad que también afecta al intestino y trae algunas cosas medias en paralelo. Lo importante es tener un buen profesional que haga un diagnóstico diferencial, como te decía. Es la clínica más un laboratorio para confirmar sí o no, digamos, ¿no? Para hacer un procedimiento como una endoscopía que es con la biopsia que realmente ahí se confirma el diagnóstico, pero cada vez hay más gente así de 40, de 50, que bueno, está siendo diagnosticada de forma tardía, pero lo bueno, que seguramente te habrá contado tu colega, es que una vez que empiezan con la alimentación libre de gluten se sienten bien, mejoran, desaparecen los síntomas. Totalmente. Totalmente. Eso es súper valioso e importante. Totalmente. Y haciendo, sí, sí, cumpliendo, digamos, la alimentación libre de gluten, ya está. Sí. Con eso uno mejora. Sí, 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 es más, me dijo Alejandra, me cambió la vida. Claro. Me cambió la vida, esta normalidad que tengo ahora. Y también la verdad que fuimos a comer y fue bastante, digamos, quiero decir, no teníamos que tener determinadas obsesiones, ¿no? Así que me pareció sumamente interesante. Bueno, me pareció también importante poner a la luz esto que significa tener un tratamiento oportuno, acorde y que las empresas, sobre todo si es una empresa alimenticia, tengan el core del negocio, justamente acompañar el tema de la nutrición. Licenciada, gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Gracias a vos por la invitación, Sara. Haciendo un poco de docencia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.